Según declaraciones propias de la comisión, la CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador, quien fue la autoridad que tomó procedimiento el día de ayer, ya que este percance o accidente de tránsito fue en la avenida León Flores Cordero, Taule, y quien ejerce allá la competencia del tránsito, por ende es la comisión, la CTE. Y según el comunicado que podemos observar en pantalla, manifestaban de que el carro en el que provocó el accidente, que buena suerte, no tiene daños colaterales, víctimas simplemente son daños materiales, porque según los videos que se observaba, era saliendo de una urbanización, específicamente de Santa María Casa Grande. Saliendo de la urbanización es como que el carro se fue del largo, se subió la pileta y se terminó estrellando con los muros. Y según esta parte que ustedes pueden observar en pantalla, manifiestan de que el carro está detenido para hacer el respectivo procedimiento, y a su vez ellos confirman que la persona que iba conduciendo el vehículo y que provoca este accidente, no era Miller Golanos. Él iba como copiloto. Esta persona que estaba conduciendo era femenina, una mujer. La misma que está detenida, no sé si a estas horas ya pudo recuperar su libertad, pero el día de ayer la conductora del vehículo, la que provocó el accidente y el vehículo, si fueron detenidos al canchón, habían superado, dentro de las pruebas de colegio que le hicieron, habían superado el límite. Y por esa razón es que dentro de las leyes aplica la detención del vehículo y la detención del chofer. Pero lo que podemos decir en torno al futbolista es que al menos a él salió ileso también de golpes y también salió, digamos que libre de cualquier tipo de culpabilidad, que según la CT él no manejaba, él era acompañante.